Hola a todos bienvenidos sean a este resumen de noticias manga correspondiente a la segunda semana de noviembre comenzamos como cada miércoles panini comics puso a la venta el pasado 11 de noviembre cuatro nuevos números manga psychic detective jacomo 4 high school of the dead full color 3 one piece 10 y vampire night 18 les recordamos que la historia vampire night terminará en su tomo 19 el próximo diciembre además una buena noticia para muchas y para muchos panini considera la posibilidad de traer en 2016 manga yaoya a nuestro país qué título les gustaría ver publicados las ofertas del buen fin también abarcan mangas tanto panini como kamite tienen descuentos y promociones especiales para nosotros visiten sus páginas de facebook para más detalles para los seguidores de ayama hero les informamos que su adaptación a live action estará llegando oficialmente a los cines de japón el próximo año según la crítica una película bastante prometedora y respecto a ventas la semana anterior se estrenó el volumen 70 de bleach y como era de esperarse fue el manga más vendido en el país nipón durante esos siete días los mexicanos prefieren leer manga en casa esto parece ser así ya que la mayoría de nuestros lectores votaron este lugar como el más acostumbrado por ellos no olviden participar en las mini encuestas quincenales de nuestro blog ya les tenemos lista nuestra evaluación del manga resident evil de panini comics en resumen uno de los mangas mejores editados por la editorial hasta el momento enterense por qué en colaboración con la youtuber pam kurosaki les tenemos un artículo sobre las ediciones manga de lujo ustedes creen que algún día las veremos en méxico los invitamos a suscribirse a su canal y hasta aquí termina este resumen de noticias los esperamos la siguiente semana con más novedades y rumores que surjan en torno al manga suscríbanse a este nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales hasta la próxima